Y pues nada, estamos en este momento, estamos recorriendo parte del malecón y justo estoy viendo frente a mí la gran escultura conocida como el Caballito de Mar. Una escultura hecha por el escultor jalisciense Rafael Samarripa que es muy importante, dicho sea de paso, aquí en Puerto Vallarta porque simboliza cosas muy importantes, simboliza cosas como la alegría, la hospitalidad de la gente de Puerto Vallarta y es por eso que vaya, la muestran con orgullo y se sienten felices de tenerlo y aunque es una de las esculturas que no sufrió daños durante el huracán de 2002 pues se le hicieron ciertas remodelaciones y reajustes y aquí lo estamos viendo justamente que es una preciosura y yo estoy realmente contento de poder compartir con todos ustedes esta imagen que además nos da una postal fantástica a espaldas del Caballito de Mar este precioso, precioso mar. Vaya, y también yo quiero comentarles un poco al respecto y es que este Caballito de Mar, ¿de dónde viene la inspiración? Bueno, el escultor un día se imagina viendo el mar se imagina a un niño que estaba construyendo castillos de arena y se imagina cómo llega un caballito y lo invita a surcar los mares en su lomo y de ahí viene esta hermosa escultura. Esto es parte de mi tierra, así es mi tierra y me siento muy orgulloso y feliz además de estar, insisto, compartiendo esto con todos ustedes, amigos. Vamos a continuar, yo los invito a que no se muevan y que nos acompañen en lo que sigue. ¡Vamos a verlo!